la banda de rock viejas locas regresaba a los escenarios este sábado en tucumán punto ante tal expectativa miles de fans asistieron al zoe web pero la decepción fue grande el piti álvarez salió al escenario ocho horas después de lo previsto ni siquiera cantó le arrojaron botellas e insultos y los fanáticos prendieron fuego los equipos técnicos viejas locas había anunciado un recital en el club argentinos del norte a las 23 tras un año y cinco meses de silencio el tan esperado retorno de la banda despertó el fervor de sus seguidores que viajaron desde lejanos puntos del país para ser testigos del zoe web pero lo que parecía ser una noche de júbilo terminó en serios incidentes punto pasaron las horas y no hubo novedades de la banda hasta cerca de las cinco de la mañana en ese momento con el público enfurecido y harto de la irrespetuosa espera el cantante piti álvarez se asomó al escenario rodeado de efectivos de seguridad privada y amago con dar una explicación pero fue recibido con botellazos y otros objetos lanzados desde el campo pablo uno de los técnicos de viejas locas intentó justificar al piti anoche punto comillas es habitual que llegue tarde pero nunca ocho horas al escenario salió obligado para tratar de calmar las aguas explicó a c5 en el zoo de viejas locas que no fue y la tristeza de verlo a piti así manú 8 de abril de 2018 ante la negativa de la banda por tocar el malestar de los fanáticos desencadenó lo peor un grupo de personas incendió un sector del escenario desde donde operan las luces y el sonido de los recitales por lo que los micrófonos por ejemplo quedaron imposibilitados de ser utilizados según relató el técnico de viejas locas los fanáticos invadieron el escenario robaron instrumentos e increparon a los técnicos de sonido que estaban trabajando en el zoo solamente quiero el resarcimiento tanto para la gente que fue a trabajar y la que fue a disfrutar el zoo reclamó presentar el disco sergei grabá y justamente 2 ¡Gracias!